Estamos en un nuevo video de plantas contra zombies 2 Y no hablaba porque no tenia tan buen programa para hablar Ya, por fin lo conseguí Esto de la batalla Z, así le digo yo Lo voy a hacer por mi propia cuenta Ya que ya por fin alcance esto Y por mi propia cuenta voy a seguir avanzando para que no me alcance Por mientras voy a seguir en el modo aventura Al final hacemos el evento Pero por ahora vamos a hacer el modo aventura Como ven ya completé todo, solo faltan los tiempos modernos Voy en este nivel, ya quiero desbloquear esta planta Esta planta dicen que es buena, pero no se Vamos al día 21 A ver que nos espera Los zombies al estar nos invaden usuario de Placan y destruyen la primera planta que se encuentra La culpa es del árbitro El árbitro Ay no vienen estos globos, hay estos periódicos y aquí vienen los al estar Voy a utilizar Voy a utilizar El girasol primitivo El crecimiento dorado Mmm Esta planta es muy buena, me gustó, le subió mucho el nivel Me encantó esta planta También voy a escoger esta Mmm Esta 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 El lanzaguisante sombrío también me gustó Es muy buena planta Es muy buena planta Deja desbloquear este espacio extra Para 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 La otra planta que me gusta Mmm A ver ¿Qué podemos elegir? La repetidora? No creo O Tal vez Mira Como vienen estos de al estar necesitamos la nuez primitiva Así Yo creo que con eso quito esto y pongo Mmm Que pondré, que pondré Estos para que los empuje A ver A ver si con esto nos funciona Bien, preparados, listos, a plantar Ponemos aquí sol Sol Sol, 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 sol Ahí viene el primer zombie Vamos a poner esto y esto Esto lo que hace es, le da a todos los zombies y como que les dispara un rayo o algo así de el lujo embrión ah si usa eso para este periódico que viene ahí a ver un cliente porque ya no tengo sol bueno ahí viene la pongo esta esos son muy peligrosos pongo esto hay problemitas problemitas ahí viene no ahí vienen los los rugosos portales bueno voy a poner una más ahí no 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 quería poner esto para que detenga eso la sol Deja pongo esto para aquí Uy, sí, es muy bueno esa planta Es un montón de plantas Ya casi acabamos, ya casi acabamos Deja pongo esto porque me gusta En los jardines bonitos Pongo el último Es la última oleada, vamos y podemos Ay, no viene esto Arriba, arriba ¿De dónde viene? Ay, no es, ahí viene ese horrible Que pone calamara Calamara ahí Ay, estoy ahí Falta liste Oh no, y estos Creo que ya Lo logramos Uf, ya me costó un poco de trabajo Ya vamos a, por el siguiente día A ver qué, qué puede haber ahí Ay, no sé qué, qué habrá en el segundo día Seguramente va a ser más difícil Misión terminada Misión terminada, misión terminada Misión terminada Ya dejen de aparecer ahí Ya quiero ir al segundo día ¿Cuándo se acaba esto? Ya, por fin Tienes un premio Bolsa de monedas En tu cabeza hay un cerebro Y en esta bolsa de monedas Curioso Voy a intentar subir Vídeos todos los días Tal vez El sábado El domingo O la otra semana Suba Vídeos de Minecraft Y Por ahora Plantas Tal vez el jueves Y el viernes Suba Otro Otros juegos Ah, mira Eh, hola Creo que es otro de esos cachorros encantados Penny Es... Ay, no me acuerdo Cómo se llamaba este juego Tan Tengo que hacer Combinaciones ¡Órale! ¡No, no, no! Desperdije ahí nutrientes No me acuerdo Juego De otro juego No me acuerdo Cómo se llamaba Yo antes Lo jugaba Y me gustaba mucho ¿Qué podemos mejorar? Esto Así los veo mejor Ay, no veo nada 20 de 75 Tenemos que hacer 75 jugadas Las azules 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 Sí 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 Oh, la Hay un Tato Es léximo Digo, las colocinas Voy a mejorar Estas Cada día Les compro Disfaces A mis Plantas En Minecraft vamos a hacer Una serie de superiores Para que Sea más Más interesante El survival Y por ahora estamos en este juego A mi me gusta este juego No me gusta por lo de las plantas Con dinero de verdad Ya casi lo completamos Uy 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 Hago esta combinación Ya luego Miren luego no hago Hago combinaciones sin tener cuenta Solo las hago Y ya Le subo de nivel a las plantas que uso Solo le subo de nivel a las plantas que uso Porque no tiene chiste que las plantas que no use O sea las plantas que uno usa no vale la comida Y mejorarlo Soy las de nivel Y eso es Cinco más Cinco más y lo logramos Uy Aquí Aquí Ya Ya es todo Eh mis plantas se fueron para abajo ¿Qué? Que raro Díganme en los comentarios Por qué pasó eso De que las plantas se fueron para abajo Miren y me di cuenta cuando ya acabo Esperen Ya No gastamos ni una moneda De lo que es siniestrosa Ok Muy bien Pues Para una receta alta en proteína Este es el ingrediente que buscabas Me gustan los alimentos A ver Bueno por último vamos a hacer la El evento este Aquí En el El de fiesta de piñatas A ver que Que nos Cómo nos va Y qué va a venir Hoy vienen grandotes Cubetas Casos No sé si está en emisión la verdad Los anuncios le quitan la música Ya me di cuenta No hubiera hecho Pero bueno Tan rápido una oleada Es un montón Con monedas Aquí falta daño No hay nada Aquí Una planta Un maíz Deja que le pongo el motín Para que les haga lento a todos Electricidad Muy bien No la propones Aquí ¿Dónde falta más Una? Tal vez No lo había puesto ahí Pero bueno Aquí Se falta mucho daño Y no tenemos nada aquí Solo tenemos un maíz Y un frijol Vamos a romper Hoy me cae otra que Esto Esto es muy difícil Esto se viene A ver Está poniendo muy difícil Se me dio un malón puntas No había dado cuenta Aquí Ya es la última oleada Y aquí viene el gigante No sé ¿Vienen dos gigantes? No, 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 no Vamos, vamos Ah, no Ay, lo electrocutó Ay, se me olvida Se electrocutó ahí Ay, aquí hace falta O sea, lo electrocutó Ay, se me traba la lengua Ay, aquí falta Daño toda la electricidad Eh, está Lanzaguisantes Pasen para la otra línea Para que hay una de aquí Ay, lo logramos Capitán Melón Y frijol Ah, ya no A ver Golpa, tres piñatas Este Esta Y esta Uy, me he tenido las monedas Ay, está arribita Está arribita de allí Un millón de monedas No sé Qué monedas Para una receta Alta la proteína Este es el ingrediente Que buscabas A ver Y acabamos Bueno, esto es todo El episodio En el siguiente episodio Desbloqueamos a A Esta planta A ver Déjale un busco En el siguiente episodio Desbloqueamos a La Siniestrosa Esa Y hacemos otra piñata Y Y tal vez mañana Suba Tal vez Suba mañana Otro juego Voy a seguir Consiguiendo monedas Y gemas Para Para Pues para mejorar En el juego Para Comprar cosas Y así Piñatas Porque Si veo de que Les hace Les hace falta Subirles de nivel Bueno Nos vemos En el siguiente episodio Hasta Hasta luego Adios Subirles de nivel